Historia de la psicología de la religión Con respecto al origen de esta rama de la psicología, las distintas fuentes coinciden en señalar que se puede considerar al año 1862 como uno de los periodos en donde surgió uno de sus principales antecedentes. De la mano de la obra Psicology de Federici Schelmecher, asimismo, cuatro décadas después, también sale a la luz la obra de William James, Las variedades de la experiencia religiosa de 1902. Pese a que se considera que esta rama también pudo contar con contribuciones de grandes filósofos y psicólogos como Hegel, Sigmund Freud, Jung, Erich Fromm, entre otros, en realidad se considera a William James como el padre fundador de la psicología de la religión. Según el pensamiento de este psicólogo, dentro de la relación del hombre con la religiosidad pueden encontrarse dos tendencias. Una sana, en donde el individuo que experimentaba el deseo psicológico sentía igualmente el impulso por relacionarse y ejercer el lado positivo de sus creencias, es decir, practicar el bien, alejándose lo más posible de la maldad. Sin embargo, William James consideraba que existía también un lado enfermizo, en donde el individuo que se relacionaba desde lo enfermizo necesitaba constantemente del sufrimiento y el contacto con el mal para reafirmar su sistema de creencias. Por último, James consideraba que la experiencia religiosa sana en realidad no representaba un peligro para el individuo y que, por el contrario, desde un punto de vista bastante pragmático podría incluso beneficiarle a él como a la sociedad en la que actuaba el individuo. Sin embargo, la experiencia religiosa acercaba al individuo al sufrimiento, al padecimiento y al contacto con la maldad. Sin embargo, lo mejor es reconocer que era un proceso o relación enfermiza y tratar de abandonarlo. Otro de los grandes aportes que siempre se destaca en la historia de la psicología y la psicología de la religión fue protagonizado por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para quien la religión era la materialización a través del ritual y de su sistema de creencias de las fijaciones infantiles colectivas. En este orden de ideas, Sigmund Freud sostenía que la religión no debería ser entendida de otra forma que no fuese una proyección inconsciente de los conflictos familiares generales que afectan a los individuos como miembros de una sociedad. De ahí que la base de unas religiones, por ejemplo el cristianismo básico, estuviese totalmente enfocado en el complejo de culpa por el asesinato de Jesús, sentimiento que daría como consecuencia la creencia de que a través del sacrificio religioso y la penitencia, esta culpa podría expiarse. Por otro lado, Sigmund Freud también era de la opinión que la religión, a nivel psicológico, debería ser entendida como resultado directo de la neurosis infantil, es decir, la conformación de una simbología que se basa en los símbolos inconscientes de un pensamiento infantil que no logra superar las fijaciones que tiene respecto a ciertos aspectos y que son originados directamente por su experiencia familiar no satisfactoria. De esta manera, aunque desde el punto de vista social aceptaba que la religión podía tener una influencia positiva, en realidad creía que lo más sano era alejarse de la neurosis y la simbología religiosa, esto para iniciar entonces un camino hacia la realidad y la resignación, pasos que para este psicoanalista resultaban mucho más positivos para la salud psicológica del individuo.